Importantísimo, y ya el acontecimiento que comentábamos es que a Karinín se le ha dado la oportunidad de ser la candidata de tres partidos, en los cuales, aunque tuvimos, vimos una representación recibida individualmente en cada uno de los partidos, creí que era una concentración de partidos, pero ella ha tenido que visitar cada uno de los partidos, pero eso da un mensaje de que es la candidata definitivamente de los partidos postulantes, que es la Alianza Rescate, RD, por el PRD, Fuerza del Pueblo y PLD. Hay un amigo tuyo que está sentado en una esquina ceñudo mirando el panorama. Definitivamente. No te digo más nada. Ya esperaremos cuál sería la reacción y acción, porque lamentablemente, tanto en la candidatura del PRM como ya esta de Karinín, existen disgustos de gente que ha estado trabajando, que ha estado procurando alcanzar la posición de candidato a su partido y finalmente no le dieron la oportunidad, y eso crea en ambos bandos una situación que deberán de sortear los mismos candidatos como atraer a esos disgustados a su alrededor y no que se intercambien las posiciones. Uno por disgusto de este lado apoya al otro y otro porque disgusto de este lado apoya al otro. Eso se puede dar, ¿sí o no? Claro. Entonces, yo espero que estaremos dando seguimiento y la posición y eso que había dicho Amado, respecto a una estrategia interesante de humildad y sobre todo de procurar consenso al pedir la candidata Karinín a personas que le orienten y qué podrían hacer en distintos aspectos de la vida local, tránsito, ornato, limpieza, qué tiene que ver con la recogida de basura y está en manos de móvil soluciones y en el departamento de ornato y limpieza del ayuntamiento. Pero hay una observación que nosotros tenemos que establecer y es la siguiente. La sociedad, quien es que tiene al final la voz y el voto, creo que debe de formarse una idea de ir abandonando el picapollo y los 500 pesos y votar por conciencia. Después nos quejamos de que este no hizo, de que este no está haciendo, mira qué desastre, pero en origen, si pudiéramos inteligir y definir hacia dónde ejercer el voto y quién nos representará. Si bien es cierto que no nos... Eso no le pida peras al olmo. El problema está en que la masa votante de la República Dominicana hay que acondicionarla, hay que enseñarla. La que tenemos hasta este momento, hasta ahora. No será la de esa decisión. Ya esa está dañada, lo que hay que esperar a los nuevos que van subiendo, que aprendan eso. Pero creo que aún se puede lograr que algunos tomen conciencia, y más allá del entusiasmo de partidario y color, quienes nos representen tengan ese background, esa calidad, esa condición, no solamente de lo político, social, sino de la orientación o conocimiento, de administrar y de conocer esas interioridades que deben de dar paso a una buena gestión. Y esto le debe servir para todos. Y le dejo eso de tarea a los candidatos, pero sobre todo a la población que debe votar por conciencia. El voto tiene un valor constitucional. Aunque los partidos utilizaron en esta contienda ciertos métodos que no tienen valor para mí constitucional, más que inconstitucional, porque el derecho al voto establecido en la Cacta Magna y luego en la ley regulada por la ley electoral y de partido, es que usted sea un dominicano hábil para votar, pero también para ser elegido. Y de la única manera que usted sea elegido es por el voto directo y secreto, mientras eso sea así. ¿Que por encuesta no? Por encuesta no. Las encuestas son referentes y son manipulables. ¿Y los delegados también? Los delegados tienen un carácter económico que utiliza como una dieta, igualito como pasa con el censo. Porque ellos lo pueden hacer solos. Por ejemplo, saluda a Yeye Concepción que está aquí. Si Yeye quiere ser presidente de la República, lo puede hacer solo, se puede presentar solo. Sí, pero que se supone cuando tú perteneces a una organización política, cuando la gente tiene afinidades por una organización, entiende que se le debe de respetar y que se deben de hacer las cosas transparentes. No, pues me voy solo. Pero es que está dentro de los estatutos. Entonces, cuando se votaron los estatutos, todos levantaron la mano y dijeron, sí, estamos de acuerdo. No, fue en ellos solamente, arriba. Pero ellos eligieron a eso para que los representaran, porque estamos en una democracia representativa. Pero sabemos que es un tigueraje, aún esté correcto. Pero la concientización social en la política debe de ser uno de nuestros nortes para lograr quitar o reducir la brecha de la inconformidad a futuro. Exacto. Miren, en otro orden, y es el tema central el que quiero señalar, es que al final de mi tiempo, no sé en qué tiempo lo prenden esa música. Ya, cuando se está acabando. No, pero no puede ser cuando se esté acabando, porque debe de ser a un tiempo. Aproveche. Dos minutos antes. Bien. Aproveche el tiempo. Y es que seguimos teniendo una presión en la frontera, en la cual quiero advertir que tenemos datos claros de lo que ha sido esa situación. Que el tema del canal no es, es otro. El canal es el mecanismo que están consiguiendo traer la tensión y crear la tensión también entre un Estado que ha sido el más golpeado y cargado de situaciones económicas, sociales y demás, con uno que ha colapsado. Y los propios organismos que debiendo de buscarla, restablecer Haití en Haití, están propiciando de que ese desorden allá, conjuntamente con las bandas, sea en definitiva la única vía para hacer que República Dominicana cargue con ese drama humano que hay de aquel lado. Les advierto, no permitamos que nos sigan empujando hacia una crisis mayor y que verdaderamente la clase internacional vaya en auxilio de ese país y que sepa que de este lado no pueden causarnos lo que le han causado a Gaza y a otras comunidades que tienen frontera. Gracias, Francis.